¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy lo que les traigo es el noticiero semanal porque hoy es martes, entonces como ya saben, todos los martes noticiero semanal y esta vez les traigo las noticias que van a salir en el mes de julio, así es, todas las noticias que van a salir en el mes de julio, todos los eventos que van a salir en este mes, entonces si quieren saber las novedades, filtraciones y demás cosas que van a salir en este mes, lo único que tienen que hacer es quedarse. Gente, te he olvidado, y es que tienes 3 segundos, si 3 segundos únicamente para darle a like, suscribirte y activar la campanita porque si lo haces, en esta temporada vas a salir muy pronto y muy fácilmente, entonces ya sabes, tienes 3 segundos 3, 2, 1 ya, si te has suscrito, en esos 3 segundos ya tienes la posibilidad de salir a ir 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 a la si quieren un saludo, lo único que tienen que hacer es compartir mi último video en Facebook y mandarme captura de que lo compartieron a Instagram y van a ser saludados en el próximo video lo primero, y es que esta cosa dice, bueno aquí esto es del vietnamite dice corto del león, lo acabé de traducir, la verdad no sé a que se refiera y tiene las skins, estas con el emote nuevo, que como pueden ver es este emote de acá pero la verdad no sé que tenga que ver, tal vez sea el nuevo emote que se llame así un nuevo emote que se llame corte del león y haga esta pose, entonces tal vez se refieran a eso entonces esta es la primera filtración y bueno gente la segunda filtración es que va a salir una nueva caja y la van a dar por tokens, es decir con estos tokens de aquí que aparecen como una tienda de frutas o algo por el estilo van a estar dando las cajas para poder reclamar estas dos skins que son aztecas creo, o indígenas, no, si esos indígenas americanos que andaban así bueno, todo eso, entonces van a dar dando estas cajas para que les salgan estas skins por esos ítems de aquí ya ves Vivi, esas si son ofertas y bueno gente también comenzamos con lo que viene siendo las nuevas M1014 y es que aquí abajo me he dado cuenta que dice periodo 25 de junio al 9 de julio pero hoy estamos a 30 de junio y no ha salido o sea, no sé si esto sea en otra región no sé si sea en la región de Asia no sé si sean de allá pero aquí dice 25 de junio al 9 de julio y todavía no han salido pero aprovechando que ya tenemos lo que viene siendo aquí las M1014 les voy a mostrar una por una y lo que viene siendo sus atributos, ok bueno gente aquí tenemos todas las M1014 que estas M1014 son de la revolución 2.0 entonces tenemos la roja que es furia desenfrenada también tenemos furia toxica, furia lazuli y furia nocturna esa de furia nocturna me gusta porque así se llama, bueno el nombre me gusta más que todo bueno gente también tenemos los primeros atributos que es de esta de media roja que vendría siendo velocidad de disparo velocidad de recarga y le quitan una de munición, ok ok esta está muy buena y va a ser la primera de todas también tenemos la amarilla que tiene dos de daño una de rango y le quitan una de y le quitan uno de lo que viene siendo precisión esta es la amarilla también tenemos lo que viene siendo la verde que le dan uno de velocidad de disparo otra de rango, dos de rango de hecho y le quitan velocidad de recarga en lo personal esta es la mejor la verde es la mejor porque pues yo siempre he tenido lo que viene siendo problemas con el rango de las M10 entonces ahora si vamos a ver que esta tiene dos de rango entonces va a ser muy buena y además con velocidad de disparo entonces están buenísimas y también tenemos lo que viene siendo la gris que tiene una de daño dos de cargador y le quitan una de velocidad de recarga entonces están muy buenas todas estas de medias nuevos atributos y como ya les dije yo creo que esta va a ser la mejor la verde pues si wey no mames y bueno gente seguimos con lo que viene siendo la nueva la nueva arma royal que como ya les dije en el video anterior bueno uno de los videos anteriores ya salió y si va a tener la doble velocidad de recarga ve doble velocidad de disparo y una de alcance entonces esto hubiera muy bueno que la dejaran así que la dejaran con los atributos que vendría siendo la original bueno gente por si no se habían dado cuenta que creo ya estos se han dado cuenta a muchos y pues a muchos no les gustó a mi me gustó la verdad entonces pues ya quitaron lo que viene siendo purgatorio de clasificatoria y colocaron kalahari o sea no me refiero que me gustó que hayan quitado purgatorio me gustó que hayan puesto a kalahari tal vez hubieran dejado purgatorio para tener más opciones de mapas más diversidad pero pues ya es cuestión de ellos y bueno gente también tenemos un nuevo evento de recarga que se acaba de filtrar y es que por recargar por recargar 300 diamantes se van a dar este lobo o esta skin del lobo y una caja de estas cajas no se de que sean las cajas pero va a ser una recarga de la nueva temporada un 3 la puntuación es un 3 y gente también tenemos lo que viene siendo información como una especie de calendario o un aviso de lo que viene siendo la región de Brasil no se si esto vaya a salir en nuestra región pero en ellos el 4 de julio empieza lo que viene siendo como un evento de entrar al juego en el que van a estar dando los pantalones angelicales así es van a estar regalando los pantalones angelicales y además de eso van a meter el nuevo modo redención 2 y van a estar regalando por 4 cajas de fragmentos de este nuevo personaje también van a estar dando estas tarjetas para el doble de experiencia y el doble de oro y y ya esto vendría siendo lo que viene siendo el evento este de entrar la verdad no se porque regalan los angelicales pero ojalá en nuestra región también que pedo que pedo y también la segunda que vendría siendo faltando 4 días y es que dice misios de significa allá va a comenzar esto y también van a dar los tickets los tickets de armas de todo esto de diamante y todo eso y también dice que van a salir las M10 de la incubadora aquí también dice que todo esto comienza el 4 de julio entonces no sé tal vez el 4 de julio también salgan las M10 en nuestra región no estoy seguro pero pues esto es información de la región de Brasil probablemente salgan en la nuestra o probablemente no esta información vale millones y bueno gente también se filtró lo que viene siendo un próximo evento de recarga que vendría siendo que por recargar te dan un diamante o también te pueden estar dando bueno y por recargar 500 diamantes te van a estar dando lo que viene siendo esta máscara que es de FAT4 esta máscara y entonces está muy buena para los que quieran recargar entonces va a estar ahí esta máscara que van a estar regalando por recargar diamantes y bueno gente también tenemos lo que viene siendo una nueva un nuevo evento de de un nuevo evento web que va a ser como una ruleta en el que van a estar dando esto dice 10 giros van a estar dando lo que viene siendo la pantera 20 giros una tabla 30 giros una moto una skin de moto y también van a meter lo que viene siendo estas skins de aquí que si no estoy mal erando un look royal que aparecen superhéroes y son como unos aguilas no sé no sé si los van a sacar pero dice que a partir de 20 diamantes entonces ojalá que las saquen salga pronto entonces pues vamos a ver si esto va a salir si o si en nuestra región puta que ofertón y bueno gente también tenemos un video aquí que nos está mostrando lo que viene siendo la presentación del próximo pase de elite o el video que van a salir a youtube y es que van a dar lo que viene siendo esta tabla que la verdad me gusta bastante me gusta muchísimo lo que viene siendo esta tabla está muy chula con este tema de revolución también tenemos lo que viene siendo un bate van a estar regalando un bate que está muy chimba y una caja de muerte esa caja de muerte está muy bacana me gusta bastante entonces está muy chula y esto es del pase de elite ok también están dando la mochila la mochila del pase de elite que también está algo bacana no me gusta del todo también un emote que va a ser el del lazo ese emote si está bastante bien o sea está bastante pasable también tenemos lo que viene siendo las skins las skins de hombre y la skin de mujer bueno skin de carro también hostia para ella skin de carro está muy pero que muy buena y también tenemos las dos skins o los dos trajes de hombre y de mujer están aquí que la verdad están muy pero que muy aceptables o sea aceptables un poquito abajo de aceptables porque es que que lo hayan reutilizado del anterior pase de elite no no me gusta del todo pero pues no está nada mal si hubieran sido 100% originales estuviera mejor ok y bueno gente también vimos que en la preorden de este pase de elite va a estar no a 1500 diamantes sino a 999 es decir 1000 diamantes no sé de que regiones sea esto porque nuestra región siempre sale a 1200 diamantes tal vez esto sea de otra región como podría ser indonesia o algo por el estilo pero allá va a estar a 1000 diamantes y gente aquí en uno de estos videos también tenemos lo que viene siendo la mascarilla que van a estar ganando por recargar como ya les dije por recargar 500 diamantes van a estar dando esa mascarilla y ahí se ve lo que viene siendo en juego la mascarilla esta que está muy pero que muy buena y los pantalones angelicales que muchos ya la han visto también entonces lo que importa aquí es la mascarilla me vale verga puñetón me vale verga todo pendejo y pues bueno gente estas fueron lo que viene siendo las filtraciones y todas las cosas que pues no ha sacado Garena oficialmente pero que son filtraciones que sacan también que pueden de otras regiones que son noticias de otras regiones que probablemente salgan en nuestra región entonces ahora si vamos con lo que viene siendo la agenda semanal que como ya saben es 100% seguro de que vaya a salir porque lo saca Garena oficialmente entonces vamos a verla bueno gente ya tenemos aquí lo que viene siendo la agenda semanal que por lo que vemos y la primera vista y si lo vemos por encima se ve que está muy pero que muy interesante lo que viene siendo esta agenda semanal entonces vamos a ver que va a traer esta agenda semanal entonces pues vamos a verla bueno gente el día miércoles es decir mañana sale el nuevo pase elite rampage y pues que ya lo acabamos de ver y está muy pero que muy chulo también vemos que dice tube of only un diamante o sea que vamos a poder girar o algo por el estilo con solo un diamante para poder obtener cualquiera de estas mascotas o probablemente podemos con un diamante comprar una de estas mascotas que hay aquí entonces esto va a estar muy interesante el día jueves va a salir lo que viene siendo un evento de recarga supongo en el que si recargas evidentemente te van a estar dando lo que viene siendo este perfil este fondo y esta mochila o algo por el estilo eso creo entonces está muy interesante y el viernes va a salir un evento web en el que si compras uno te van a dar dos es decir bueno si compras un personaje o un traje te dan uno a ti y otro a una persona que tu elijas entonces este va a estar muy pero que muy interesante junto a la skin o este traje que es de sombra roja que está muy pero que muy bueno y el sábado va a salir un descuento en toda la royal va a estar el descuento en la royal oro royal diamante y la royal especial que es esta de revolución también va a haber como que un evento que si recargas diamantes te va a tocar hasta el 400% más de los diamantes que tu recargas entonces esto va a estar muy pero que muy bueno y bueno gente el domingo ya va a salir una caja una nueva caja en el que te va a poder estar tocando este sartén azul el sartén ese dorado del pollo la granada esta de lo que viene siendo minecraft o de lego el bate y el machete ese dorado entonces esta muy interesante y también el lunes va a salir el evento se llama slot machine máquina slot no se que sea slot pero va a ser el evento este de el revolución de este traje de revolución del pelo gris que esta muy pero que muy buena y también rebel top up es decir que van a estar dando 15 cajas de estas armas de lo que viene siendo de los es como a ver de estos escolares no de academia de academia así se llaman de academia junto al paracaídas y la tabla y también lo que viene siendo el fondo y el perfil de esta sombra amarilla y también pues lo que viene siendo estos emotes y este traje de ahí que es muy interesante y lo que viene siendo este otro emote entonces creo que todo esto va a ser del evento slot machine todo esto vas a poder encontrar entonces está muy interesante y el martes va a aparecer esta nueva caja o esta si esto va a ser una caja este grupo de skins de arma armas temáticas va a ser de una caja y esta caja va a ser la de revolución entonces va a ser muy interesante todas estas armas y pues pronto veremos que atributos 100 y pues bueno gente esta fue la agenda semanal estuvo bastante interesante o mucho más interesante que la anterior entonces está muy pero que muy chula y esperamos que nos acabe de sorprender más y pues bueno gente este fue el noticiero de esta semana con todas las noticias del mes de julio espero que les haya gustado y que les haya servido de utilidad y de información entonces ya saben que si les gustó pueden darle al botón de me gusta suscribirse activar la campanita seguirme en animotv en bulla en instagram también seguirme en instagram es muy importante y nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau